Nos encontramos con la Presidenta Municipal de Huejotitán, la señora Soledad Gutiérrez. Chole, esta tarde de visita en Cuauhtémoc, atendiendo esta invitación de municipios saludables, ¿cómo se siente, Presidenta? Ah, bien contenta. ¿Cuáles son las necesidades primordiales que presenta Huejotitán en materia de salud? ¿Cuáles? Pues la necesidad, por ejemplo, de los centros médicos. Los centros médicos. Clínicas. Clínicas. Reforzar ahí el apoyo. Claro que sí. ¿Cómo se ha sentido con la relación con el Gobernador del Estado, las secretarías? Muy contenta, muy agradecida. ¿Buena atención? Uh, sí, demasiado. Es la segunda Presidenta Municipal de Huejotitán, ¿verdad? Primera. ¿Es la primera? Primera. Ah, ok. No, no, pues un verdadero honor, ¿verdad, Chole? Claro que sí. Oiga, no, pues mándale un saludo a los paisanos de Huejotitán que nos están viendo a través de la página de internet y que se pongan la gala del Puebla con las remesas, ¿no, Chole? Para poder apoyar los programas de Huejotitán. Este, permítame, nada más una foto con Chole. Ok, palabras de la Presidenta Municipal de Huejotitán a quien le agradecemos mucho. Para La Razón en línea informa, Armando Chávez.